Vamos a comernos el Chantacuro bebé Estamos en una parte muy muy angosta, muy estrecha Donde se escuchan todos los murciélagos La gente tiene que estar en cumplidas para poder desplazarse Y aquí no te encuentran ni tu mamá, ni tu mujer, ni tu madre Bueno chicos, ¿cómo están? Yo soy Rafa y bienvenidos a un nuevo video Un video súper chévere, muy bonito Como ustedes saben, estamos realizando ya videos de turismo, de aventura, de viaje Porque eso es lo que nos gusta y creo que a ustedes también les está gustando Y estoy en un lugar muy bonito Estamos aquí en el... estamos en baño Estamos ahorita visitando la cascada de Lagoyán Sé que tiene otro nombre, pero por el momento no me acuerdo cuál es el nombre Pero estamos visitando, vamos a hacer una pequeña ruta Nos vamos a ir para el oriente también El punto principal que vamos a visitar son las cavernas del río Ansu Así que acompáñenme en esta loca y divertida aventura Llegamos a Mera Y ahorita estamos en el... en el lunch Así que tenemos estas... este recodo de desayuno Que son de Mera Tenemos frutita, que es lo principal La Jessy con todas las medidas de seguridad Miren, como debe ser Señor chofer también Esperando ahí Llegamos ya A las cavernas del río Ansu Bueno, estamos ya descendiendo hacia el camino Estamos aquí con todo el... con todo el equipo Con todos los chicos del tour Del tour de... Los amigos de aventura Mi nombre es Pran Lugo, guía naturalista Vamos a hacer ecoturismo, turismo de aventura Selvas, ríos y cavernas se llama la aventura, ¿no? Vamos a caminar dos kilómetros y medio Para visitar las cuevas y las tinajas del río Ansu A mil doscientos noventa metros sobre el nivel del mar Bienvenido Bienvenido, jóvenes Después de mucho tiempo regreso a la selva A la querida selva Y a disfrutar de un aire puro De la naturaleza Y compartir una bonita experiencia Una bonita aventura Con gente que igual le gusta disfrutar de esto Vamos por ahí Que ya vimos anteriormente Alegremente como los... como los siete nani Bueno, todo bien, pero... no sé, está... está rico Aquí estamos listos El flaco se va a lanzar como dice el guía 5, 4, 3, 2, 1 Se fue Se fue, se fue, se fue el flaco Cógete de la italiana Y ahora nos toca a nosotros Así que vamos a ensuciarnos un poquito Gracias a Elohim por vestirme y les voy a dañar la ropa Creo que no les voy a regresar No le vistan más No le vistan más Cobre jing Cobre jing Este es mi palizo Y ahora sí Empezó la aventura Empezó a lo que venimos Querían lucha, tomen lucha Estamos bajando Está por ahí Cáchale esto viejo Miren sus colores Estamos dentro de la cueva Ahí están los chicos Está oscuro No se le ve Estoy por aquí No sé si se me ve Una más, una más Ya tenemos toda esa cueva Aquí sí estoy hasta el techo Bueno, ya vamos a estar aquí Estamos ya en las cuevas del río Anzu Está súper chévere, súper oscuro Tenemos aquí las estarakmitas y las estaractitas Y ya más adelante Cada vez el camino está más Está más angosto Tenemos que irnos por este pequeño lugar Entonces Si está full Full extremo Se ve bonito Una experiencia muy chévere Muy cool Así que recomendado Vengan, visiten estas Estas cuevas Porque No te las vas a acabar Porque está chévere Venga, señor ¡Suscríbete! 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 un hueco me cae estamos ya saliendo de las cuevas estuvo super genial super oscuro interesante y muy bonito nos vemos luego gracias señor hemos salido de estas de estas interesantes cuevas nos ha compartido la lluvia que está super chévere y mira caverna unión de los continentes supongo que de aquí nos vamos a la otra cueva que es la de la copa decía que los nombres uy ese perro está genial y nada ha sido genial divertido y conocimos la historia de Juanito y las habichuelas Juanito y las habichuelas así que nos vemos nos encontramos en la segunda cueva nos dicen que esta de acá es la copa del mundo así que encontramos por lo menos podemos usar la copa del mundo aquí en la caverna en la cubita y está chévere miren las manos estamos viviendo aquí como una especie cómica un animal empieza a salir de su cloaca fuerte como los chiles estamos en una parte muy muy angosta muy estrecha donde se escuchan todos los murciélagos la gente tiene que estar en cumplidas para poder desplazarse y aquí no te encuentran ni tu mamá ni tu mujer ni tu moza un buen escondite no te encuentro ni tu moza que hermoso son dos el día de hoy conocimos unos dos hermosos murciélagos y como dijo Frank cuando estás con una buena vibra todo eso la naturaleza se encarga de que conozcas nuevas especies y vamos está saliendo el flaco por ahí de la cueva y miren vive el amor y bienvenidos al río Ansu vamos a disfrutar estas delicias estos ricos maitos como ven ahí un maitito y después de toda una mañana de aventura por las cuevas de del río Ansu donde vimos murciélagos vimos unas super arañas nos fuimos al río tinajas a las tinajas del río Ansu estuvo super chévere aparte de eso nadamos nos lanzamos al río estábamos con la ropa así casi nos casi nos jala la corriente pero estaba genial super chévere relajado después del recorrido que realizamos por las cascadas digo por las cascadas y después del recorrido que realizamos por las cavernas del río Ansu y después de habernos bañado en el río Ansu vamos a disfrutar de unos ricos chontacuros bebés estos la verdad no he probado los chontacuros normales si he probado pero estos de aquí no los he probado así que vamos vamos a probarlo vamos a ver que tal está este de acá se le ve más rico están calientitos está calientito todavía ahí está la cabecita le limpiamos la cabecita yo por lo general le saco porque si está bien dura la cabeza entonces vamos a comernos el chontacuro bebé es hermosito pero está medio tibio pero está rico prueba vamos a estar con compañeritas si quieres la cabeza saca no lo pienses es como es como comerte tripamish literal no no le gustó no le gustó quítale la cámara ya como vemos le gustó le encantó le encantó no le gustó le encantó así que se va de coles y ahora vamos a probar el Fabián se va a probar el otro sacamos la cabecita está bueno está bueno es como tripamishki pero está está media tibia señorita 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 guía por favor usted también tiene que a ver como todo tiene que probar todo buena guía todo buena guía también muestra lo que compramos las famosas hormigas culonas que saben muy rico saben como como ese chichorroncito son como un chichorroncito ese que le acompañan con el rico tostadito y lo bueno es que hemos estado en temporada y corrimos con surfe y bueno amigos después de toda esta aventura que hemos vivido por por cavernas por ríos por por pozas también donde que estábamos metidos hemos comido súper rico hemos comido chontacuros hemos comido unos maitos también probamos las hormigas culonas y bueno pues espero que les haya gustado esta pequeña aventura que fuimos a las cavernas del río Anzu con acepilas porque se vienen más aventuras más viajes que vamos a recorrer por el país y bueno pues espero que les haya gustado disfruten suscríbanse en el canal síguenos en Instagram síguenos en Facebook en Youtube como Rafa Blog y también a Sinergia estamos igual en Sinergia en Instagram Sinergia en Facebook y en Youtube Sinergia con C Sinergia con C obvio y yo me despido comiendo el chontacuro bebé nuevamente los últimos que quedaron señores los que quedaron va salud provechito adiós Sinergia con C Sinergia con C Sinergia con C Sinergia con C